En un reciente story, Ancal reacciona luego de que Tempo le mandara un rafagazo en su última tiraera NFT4 y lo hizo poniendo de fondo la tiraera NFT3 de Tempo, en donde en una barra se la había dado diciendo que Ancal le metía más que el artista al que le tiró. Sobre este story Ancal escribió, sácatelo, sácatelo, que te me... Ah, voy a hacer como era. Voy a hacer como ellos hacen, una barra. Estoy aquí en Cagué en la piscina. ¡Coco de hina! Cabrón, te lo juro, mira. Por la madre mía. Por los huesos, mi madre, te lo juro, bro. Mira, por los hijos míos. Que el que yo coja por ahí, con esa moda de hueléndose una... ¿cómo se llama? Una bomba, como de helio. Clase de bufetón, que le voy a explotar la bomba y todo en la cara y todo. Tú vas a ver. Sécalo, sécalo. Deja que yo coje un cabrón de esos por ahí. Vueliéndose un tanque helio. Clases de diablo. Yo no he visto una cosa más estúpida que esa, te lo juro. Deja que yo con un cabrón de esos... Un cabrón de esos chamaquitos, eso, que yo vea por ahí. Haciéndose el gracioso. Vueliéndose un tanque helio, eso. Estaba diciendo ahorita que se fue el... el... el live. Por favor, que no venga esa moda para Puerto Rico, de estar los chamaquitos en los lugares públicos, así, con una bomba así de... De helio, o un tanque de helio. Por favor. Por favor, por favor, por lo menos, yo... El que yo coja, haciendo esos chamaquitos, o a quien sea. Le voy a coger el tanque ese de helio. Le voy a meter con él por el bacho, por el hueco de la espalda. Abusador. Ni que... No, 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 es que yo te digo, papi, no, no, no. Con una... Mira, en los live, con una bomba. Y haciéndose... Que me entre el tatín. No, es que yo te digo, de verdad, es que... Es que lo ridículo es lo ridículo, hermano. Estos cabros, de verdad. Maldito, bro. Visión, dímelo, papi. Ya mismo te veo, y para allá, para Nueva York, para las torres, te aviso. Te dejo saber. Los quiero con cojones. Haciendo este live aquí para acostarme a dormir. Te voy a dar un consejo. A veces... Con lo único que tú te vas a quedar, cabrón, es con tu perro. Eso está cabrón. Escucha, es mío. Vente, papi. ¿Ven? Cuida a quien te rodea, cuida a quien te rodea, cuida a quien te rodea. Alrededor, siempre cuatro ojos, aunque no se despejuelo. Los quiero con cojones, bendiciones. Todo el mundo, ahora, para mi canal de YouTube. Dale en paya ahora. Gracias por ver. Gracias.